Hola y bienvenidos al canal, hoy vamos a estar viendo el ejercicio de puntos Si el contenido del video es de tu verdad no olvides compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo Bien, el accionamiento básico es Es aire Empezamos a dejar salir pintura Haciendo para atrás, siempre manteniendo el aire Y cuando queremos terminar volvemos para adelante Y mantenemos el aire todavía Y de ahí recién soltamos Bien, para empezar con este ejercicio Una cosa a tener en cuenta Es que vamos a saltear los cuatro pasos De uno, dos, tres, cuatro Y nos vamos a centrar solo en dos y tres Y vamos a mantener siempre constante el aire abierto Así que es aire Dos, tres Y mantenemos el aire Hacemos para atrás y hacia adelante Y mantenemos siempre el aire Y nos movemos Nos quedamos quietos Punto Nos movemos Y así sucesivamente Acuérdense Aire Atrás Hacia adelante al terminar Y nos movemos Bien, lo que tratamos de evitar Al parar el aire O sea Si seguimos manteniéndonos constantes Es darle Mayor Soltura y velocidad A nuestro control Así podemos trabajar Constantemente Porque si paramos Y volvemos a dar aire Y paramos Y volvemos a dar aire Va a llegar un momento Que vamos a hacer Que se tape muy rápido El hidrografo O vamos a descoordinar Al principio Y vamos a producir Errores como Las patas de araña Y O No vamos a terminar Haciendo un punto Si Porque vamos a tratar De hacer Una línea O un degradado O algo diferente Así que no se olviden Siempre vamos a mantener El aire Constantemente Y nos vamos a centrar Solo en hacer Hacia atrás Y hacia adelante El gatillo Si Por cada punto Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Y así sucesivamente Hasta poder completar Una hoja Y mantenernos Con un tamaño constante Siempre tratar de mantener La misma distancia La misma distancia Que vamos a hacer En todo el ejercicio También La misma distancia Que vamos a llevar Hacia atrás El gatillo Y mantenernos Y mantenernos Igual Prácticamente Lo más Perpendicular Al Al trabajo En este caso Como estoy trabajando Estando en la mesa Estoy un poco más inclinado De lo debido Para que puedan apreciar Mejor en el video Bien, personalmente una recomendación Es tratar de hacer La mayor cantidad de hojas Posible en las primeras veces Que hagan estos ejercicios Para acostumbrarse Al aerógrafo mismo Que tengan A la distancia Entre la hoja Y el aerógrafo Donde encuentren Que sale bien el punto Bien, en próximos videos Vamos a estar viendo Ejercicios De línea Ejercicios de Esfumados Ejercicios de Daga O cola de ratón Herramientas extras Plantillas Este Texturas Y mucho más Vamos a estar viendo En los siguientes videos Que vamos a estar subiendo Al canal Bien, si el video te ha gustado No olvides suscribirte Y darle a la campanita Para que Youtube te notifique De las Siguientes Lecciones Y videos Que vamos a estar subiendo En el canal También No olvides darle Un like Y compartir Bueno Llegamos al final Espero te haya gustado Mucho Y nos vemos En otro video De Aguilar Studio Hola y bienvenidos al canal Hola y bienvenidos al canal Y nos vemos